En planas de hoteles en Santa Mónica piden más seguridad a la hora de trabajar, así como mejores prestaciones y una jornada laboral que no sea tan pesada. Vamos con Víctor Cordero que nos tiene lo que está pasando en esa junta de concilio donde se llevó a cabo el día de hoy con un bote. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sigue muy activa la situación aquí en Santa Mónica. Y es que estamos hablando de los derechos más básicos que se le pueden ofrecer a un trabajador. Y es que aunque usted no lo crea, en pleno 2019 en los Estados Unidos todavía hay quien quiere abusar de las trabajadoras domésticas. Jamás se imaginaron los concejales de Santa Mónica que los pasillos y salones de su edificio se vieran inundados de trabajadoras, en su mayoría hispanas, que vinieron a dejar claro que no van a permitir que se pisoten sus derechos. Tengo 18 años trabajando para la compañía JW Marriott y tengo mucha sobrecarga de trabajo, por eso estoy luchando para poner una compensación justa de trabajo para nosotras, todas las trabajadoras de la ciudad de Santa Mónica. La idea es la de implementar una declaración de derechos para las trabajadoras, similar a la que se ha propuesto con éxito en otras ciudades de California, como por ejemplo en Oakland al norte o aquí en Long Beach, las cuales incluyen cuatro puntos básicos. Botones de pánico, sobrecarga de trabajo, retención de trabajadores y entrenamiento. Quizás el más crucial sea el del botón de pánico, ya que muchas de ellas trabajan solas en pisos de hoteles que pueden ser escenarios ideales para ofensores sexuales. Un device eléctrico que ellas pudieran cargar si es que se encuentran en una situación peligrosa. En mi trabajo en el elevador se quiso sobrepasar a un compañero de trabajo. La señora Ismelda Reyes lo vivió en carne propia, ella estuvo en la boca del lobo cara a cara con una bestia. Me quiso tocar y no me dejaba salir del elevador. Las trabajadoras expusieron sus puntos ante el concilio para que se lleve a cabo un voto esta misma noche. El subprocurador de la ciudad, Anjugupta, dice que la seguridad es primero. Trabajamos con sindicatos y empleadores para garantizar la seguridad de nuestras trabajadoras, dijo Cupta. La votación ya tomó lugar, sin embargo habrá que esperar hasta mañana para conocer los resultados. Es el reporte que tengo desde Santa Mónica, soy Víctor Cordero, Noticias 62, tu ciudad de tu equipo. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas noches.